Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. Un hombre que ha soñado con las olas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado. Cerca del agua, te quiero llevar, porque me arrulle, trascienda del mar. Cerca del agua, cerca del agua, te quiero llevar. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, perdida del agua, que no se puede perder ni encontrar. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, te quiero sentir. Porque la espuma, porque la espuma, te enseñe a venir. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua, perdida del mar, que no se puede perder, encontrar. Cerca del agua, cerca del agua, cerca del agua.